Bueno, vamos a irnos, vamos a sumar a un cliente, el dibujo uno de los múltiples corporaciones de la banda de la maestro Nery González Un aplauso para Nery De Bolivia, nuestra hermana Padre se ha sumado al proyecto Y ahora vamos con una técnica y el pujeño Pulmo Márquez Un aplauso para Nery Un aplauso para Nery González 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 Un aplauso para Nery González